Bueno, ¿cuándo comienza el nuevo esquema de colectivos? ¿A qué pregunta? Ah, ¿no la tenés a la respuesta? No, no la tiene nadie. Ah, nadie la tiene. Al menos que se conozca, no la tiene absolutamente nadie. Porque hubo una confusión y vale la pena aclararlo. Digamos, el tema es que el primero de octubre, la SAT, la empresa, cuando hizo la conferencia de prensa, mostró que el primero de octubre ya estaba en condiciones... Es lo que nos habíamos quedado con eso. Claro, en condiciones de poder implementar el nuevo esquema de transporte. Pero fue una situación que la empresa ha demostrado de poder brindar ese servicio el primero de octubre. La decisión la tiene el ejecutivo, la tiene el municipio. Tiene que haber lo que hay para arrancar. De cuándo implementarla y no es tan fácil porque se necesitan tiempos. La aprobación del Consejo Deliberante tiene que pasar por un par de situaciones en donde hay tiempos que obviamente no llevan a pensar en un primero de octubre, es imposible. Hay tiempos que no llevan a pensar, algunos dicen, ni siquiera, por ejemplo, para un primero de noviembre. Hay tiempos que algunos dicen, ¿y cuándo será? Bueno, la definición la va a tener el ejecutivo. ¿Será, por ejemplo, porque no hay un tiempo estipulado, no hay un plazo? No, pero hay una necesidad muy grande. Bueno, la necesidad está presente, se va a cambiar, se va a tener que realizar un cambio, se va a haber una modificación hasta cultural de cómo transportarse con los colectivos en la ciudad de Río Cuarto. Pero no tiene fecha de cuándo se va a implementar. No es el primero de octubre, allí había alguna confusión. Es más, algunos dicen, pero ¿cómo no hay mucha información de cómo vamos a hacer y faltan tan solo seis, siete días? Bueno, no se va a dar el primero de octubre. Se va a mantener el servicio, el sistema colectivo, hasta que se anuncie justamente este cambio. ¿Cuándo va a ser? Bueno, es la gran pregunta que todavía no tiene respuestas. Por ahora, no se va a realizar ningún tipo de corrección o de modificación a las frecuencias y a los horarios que están circulando en estos momentos. Continúa todo igual. Recordemos que hay algunas quejas importantes, las hemos reflejado aquí, de algunas líneas como la del 16, por ejemplo, algunos horarios, algunas frecuencias que se han modificado en los últimos días. Bueno, esas líneas no se van a corregir. El transporte de colectivo va a seguir funcionando tal cual está en este momento hasta que venga el cambio de sistema. ¿Cuándo va a ser el cambio de sistema? Bueno, lo que estamos hablando todavía no tiene fecha. Lo concreto es que no va a ser el primero de octubre. Y había muchos usuarios que estaban confundidos porque esperaban para el primero de octubre que se realice justamente este cambio estructural de los colectivos o del sistema de transporte público de la ciudad de Río Cuarto. ¡Gracias! ¡Gracias!